El valor de lo que importa Conocimos a Don Eliazar Sagastú Metruel Un señor emprendedor del Pinal Esto en el municipio de Santa Bárbara Además de ser una noticia de un emprendedor Esta noticia nos parece curiosa Y es que Don Eliazar fabrica marimbas de botellas de vidrio Con su inteligencia a base de agua Afina estas botellas Las que tocan de esta manera Don Eliazar hace instrumentos Además de ser un hombre emprendedor Cuénteme, ¿cómo hace estos instrumentos? Después de armar el marco y todo eso Gradualmente las iba sonando Le iba, ¿cómo se llama? Sacando agua, poniendo algunas O sea, es bien complicado Porque el agua es el que da el sonido O sea, si usted le echa mucho a una botella No le suena igual como quiere la nota Y posteriormente con caítaca me puse a ponerla Me ha costado entonar esta cuestión No es fácil ¿Qué otros instrumentos hace? La caramba La caramba yo... Es otro instrumento que es bien complicado Bueno, usted conoce los niños de seriedad Que no es fácil tocar la caramba Porque solo son dos notas Y la nota está en... El cambio de nota está en la jícaro Entonces eso es lo mismo Quiere oído No es fácil, no es fácil Tiene que tener noción de lo que es la música Para ver, de hacerla sonar La melodía que usted quiera La nota ¿A cómo vende cada caramba? A 500 lempiras Si alguien quiere una caramba Yo se la hago Nosotros la hacemos ¿Es fácil hacer una caramba? No es tan fácil Cuéntame cómo le sacó la tonalidad a las botellas Por ejemplo, yo me ponía a cantar Por ejemplo, para decir algo Cerca del mar Yo me enamoré Como la luna La brisa y la espuma Te pude soñar O sea, yo en base a la nota mía La fui acomodando La fui acomodando con la botella Voy con la siguiente Con la siguiente Le echo agua Y empiezo a tocarla Empiezo a tocarla Y yo cantando también Para que me dé El segundo La segunda nota Y así sucesivamente La botella Es un proceso de oído Eso quiere oído ¿Ha vendido carambas? Fíjese que sí Esos muchachos Vinieron de Copán Exclusivamente Vinieron a que Yo tenía una caramba buena Y le gusta tocar La historia de los liberales Ah, sí Dije que sí Soy liberal Soy liberal Y así Don Eliazar Sagastú Metruel Nos demostró su gran inteligencia La destreza Para hacer estos instrumentos La marimba de botellas La caramba Entre otros instrumentos Los cuales Los vende Y con ello Se mantiene Además tiene Una pequeña pulpería Que le sirve de mucho Para el sostén de la casa Para Hable como habla Televisión Digital Les informó Ángel David Muñoz ACB